La Corte Suprema de Justicia, considerando que por concluido el concurso para ocupar los cargos de magistrados y magistradas de los tribunales de apelaciones de las diferentes circunscripciones del país y con fundamento en el acuerdo número 06 del 9 de enero del corriente año, donde el Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial de este Supremo Tribunal, basado en las notas finales, elevó a Corte Plena el listado de magistrados de tribunales de apelaciones que reúnen el requisito de nota máxima de 80 puntos para su debida ratificación para ocupar los cargos de magistrados y magistradas de tribunales de apelaciones de las diferentes circunscripciones del país en uso de las facultades establecidas en los artículos 164, incisos 1 y 5 de nuestra Constitución Política y 64, incisos 2 y 4 de la Ley 260, Ley Orgánica del Poder Judicial, acuerda reelegir en los cargos de magistrados de tribunales de apelaciones de las diferentes circunscripciones del país a los funcionarios siguientes. Primero, doctor Mario José Miranda Romero, magistrado de la Sala Penal 2 del Tribunal de Apelaciones de Managua. Dos, doctor David Joy Rojas Rodríguez, magistrado de la Sala Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental. Doctor Carmen Antonio López Montenegro, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Oriental. Doctor Norman José Miranda Castillo, magistrado de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur. Doctor Ángela del Socorro Gros Galeano, magistrada de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur. Doctor Hernaldo Plata Rivas, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte. Doctor Francisco José Ordoñez Martínez, magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Norte. Octavo, doctora Marta Yohana Rodríguez Aburto, magistrada de la Sala Civil y Laboral del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Costa Caribe Norte. Segundo, en el caso de las vacantes existentes de magistrados de apelaciones de las circunscripciones La Segovia Sur, Norte y Costa Caribe Sur, que son cuatro, se convocará a concurso a los jueces de distrito a nivel nacional para optar a dichos cargos. Tercer punto del acuerdo, trasladar a la doctora María de los Ángeles Mendoza Espinosa, de magistrada de la Sala Civil del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central, a magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Sur. Cuarto, trasladar a la doctora Maribel Mena Maldonado, magistrada del Tribunal Nacional Laboral de Apelaciones a magistrada de la Sala Penal Número 1 del Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Managua. Quinto, de conformidad con el artículo 12 de la Ley 501, Ley de Carrera Judicial, que establece que una de cada cinco vacantes para magistrados de tribunales de apelaciones se reservará para el ingreso extraordinario de juristas reconocidos dentro del Foro Nacional que no sean miembros del Poder Judicial, por lo que tratándose de un cargo de magistrado en la Costa Caribe Sur y de conformidad a lo preceptuado en la Ley de Autonomía de las Regiones de la Costa Caribe de Nicaragua, la que establece otorgar prioridad a los miembros de las etnias de dichas regiones, se nombra a la doctora María Isabel Brooks Hobson en el cargo de magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Apelaciones de la Costa Caribe Sur. Todos, sexto, finalmente, todos los nombrados deberán rendir promesa de ley y tomar posesión de sus cargos ante la doctora Albaluz Ramos Banega, magistrada presidenta de este Supremo Tribunal. El presente acuerdo surtefacto a partir de la toma de posesión de sus cargos. Este es el segundo concurso que se realiza para elección de magistrados de tribunales de apelaciones. En esta ocasión, la corte, a finales del último trimestre de 2014, en el cual se convocaba a los 18 magistrados, a los que se les decía el periodo, todos ellos optaron, solicitaron ser reelectos, por lo cual la corte convocó a este concurso. El concurso se realizó dirigido por un tribunal examinador que estaba presidido por la doctora magistrada, doctora Yadira Centeno González e integrado por el doctor Rafael, los magistrados doctor Rafael Solís Cerda, doctor Gerardo Arce Castaño y doctora Juana Méndez Pérez. Los cuatro magistrados miembros del tribunal examinador realizaron una serie de pruebas y exámenes a los 18 magistrados que aspiraban a reelegirse en el cargo, el cual incluyó un examen oral a cada uno de ellos, en el cual ellos defendieron no solo sus actuaciones administrativas e institucionales, sino también algunas de sus principales sentencias elaboradas en el periodo en el cual se desempeñaron como magistrados. Ahora el tribunal examinador presentó los resultados al Consejo Nacional de Administración y Carrera Judicial, quien refrendó los resultados con base a las notas finales y había establecido un requisito de 80 puntos. Tenían que alcanzar como calificación para ser ratificado y el Consejo Nacional lo elevó a la Corte Plena, que ahora mediante este acuerdo número 02 lo está ratificando. Finalmente queremos informar que los magistrados, los 14 magistrados reelectos tomarán posesión de su cargo el próximo jueves pasado mañana a las 12 del día ante la Presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Albaluz Ramos Banega, aquí en el edificio del Supremo Tribunal.